Hola, bienvenida y bienvenido a este video en el cual vamos a hablar de los eventos relevantes para los mercados financieros de la semana de 9 al 13 de mayo. En particular vamos a hablar de un tema, y un tema de miedo, la inflación. Muy bien, el 9 y el 11 de mayo tenemos que tanto México como Estados Unidos van a reportar la inflación en sus países. Me voy a enfocar en el 9 de mayo. El 9 de mayo el INEGI reportará el índice nacional de precios al consumidor que corresponde al mes de abril. El mes de marzo se reportó una inflación de 7.45% y se espera que el mes de abril tenga un resultado de 7.5% en cuestión de inflación. ¿Qué hace el INEGI? El INEGI agarra un grupo de productos que los mexicanos consumimos generalmente y dice ¿cuánto vale este mes? Compara el mismo grupo de productos al siguiente mes y porcentualmente te dice eso es lo que está creciendo el nivel de precios. Ok, ¿qué pasa si yo compro hoy un producto, un grupo de productos con 100 pesos? Significa que al siguiente mes ese mismo grupo de productos me va a costar 107.5 pesos. Si tú dejas tu dinero bajo el colchón sin invertir tratando de ganarle a la inflación, entonces quiere decir que cada vez te va a alcanzar para comprarte menos cosas con ese mismo dinero. Lo que te recomendamos es que inviertas, protege tus capitales contra la inflación. Hay instrumentos que te ayudan a cubrirte contra la inflación y que te generan intereses para que puedas compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Hay muchas variables, están los mercados cayendo, están las tasas al alza. ¿Qué hago? Hay muchas variables, hay muchas formas de poder decidir en qué voy a invertir, en qué cuestiones, qué instrumentos, cuáles son los que se afectan, cómo se mueven las capitales, la deuda, cómo se mueven todos los instrumentos de acuerdo a esto. Te recomendamos el curso de Trading Economics. En este curso te van a dar los detalles también y la perspectiva de 15 años de experiencia en la visualización de los mercados. Es decir, oye, ¿qué pasa si suben las tasas? ¿Qué pasa si ahorita tenemos un reporte de producción donde los costos están subiendo? Luego no están los niveles de producción en México, producción industrial de México. ¿Cómo estaban? ¿Cómo puedo decidir en qué acciones invertir? Si invierto en acciones, ETFs o en qué quiero invertir. Ellas te lo explican de una forma excelente. Tanto Jimena Soto como Mónica Salcedo, pues están en una conversación, como cualquier otra conversación, diciendo, oye, pues fíjate que estos instrumentos y esta es la información que necesitas. Un excelente curso. La verdad, me gustó mucho el curso. Te lo recomiendo para que puedas tener esa perspectiva general de cuándo entrar en instrumentos de acuerdo a las condiciones de mercado. Muy bien, recuerda que todas las inversiones implican riesgos, pero hay una que no tiene riesgos. La única inversión libre de riesgo es invertir en educación financiera.